Lo que hemos visto hoy día, por la mañana, realmente nos lleva a concluir que muy probablemente la enfermedad que aqueja a la policía, digamos, el proceso con indisciplina y todo lo demás, cosas que hay que reformar, y para eso acabamos de formar una comisión de modernización y reforma de la Policía Nacional, que es más grave de lo que parecía. Venimos arrastrando desde hace muchos años, con eso, digamos, no quiero excluirme de la responsabilidad en estos pocos días que tengo, pero obviamente no podemos hacer una revolución en tan pocos días, y es un recoger de información constante, y además, es mucho desaltarse, porque estas cosas suceden en nuestro país. Ministro, justamente usted habla del tema de responsabilidad. Hay quienes lo han señalado usted, entre otros representantes del Ejecutivo, como responsable político de las muertes ocurridas en la zona norte del país. Bueno, el ministro es responsable político. Fíjese que hasta la presidenta del Congreso ha dicho que usted debe responder por las muertes, no se descarte una interpelación. Bueno, por las muertes, individualmente, yo no he dado la orden, y no puedo dar una orden, de salir al frente de ciudadanos con armas de fuego, eso es imposible, y no le he dado. Yo he dicho en varias oportunidades, no pensando que esto podía suceder, que el ministro del Interior no es el jefe de la policía. El jefe de la policía es el comandante general de la policía, tampoco estoy culpando al general Cervantes. Estoy seguro que él no ha dado una orden de ese tipo tampoco. Hemos conversado mucho, le hemos dado vuelta a esto, hemos hablado mucho de las órdenes operativas, de los planes operativos, de la aplicación de la Constitución, de la ley que es clarísima. La ley es clarísima, la ley que regula el uso de la fuerza. ¿No se considera usted responsable político? No, responsable político, claro que sí. O sea, acá en el Perú suele ocurrir que no solamente en el caso de ministros del Interior, sino de otros ministros, suelen huir, digamos, de esa calificación o de esa responsabilidad política. Nadie debe morir, ni siquiera debe ser herido de gravedad ni levemente en este tipo de manifestaciones, se debe evitar que esto ocurra.